bienvenidos a mi canal hoy tenemos un vídeo de los que molan material para el ultraman material para el ultra tri queda simplemente seis días para ese ultraman quedan un par de días para irnos ya hacia la península y ya tengo todo listo os voy a enseñar parte del material que vamos a necesitar estos tres días de competición bueno vamos a ello como veis aquí tenemos una lista la guía oficial del atleta como veis hay cuatro cosas obligatorias y el resto son todas todos recomendaciones que está muy bien la verdad pues bueno como veis manta térmica obligatoria voy a de nada obligatoria luz bicicleta obligatorio porque pasaremos por túneles y casco de bici obligatorio como veis mirad vamos a empezar natación tenemos el neopreno que se está secando el primer día haremos tritraje neopreno llevamos dos gafas por lo que pudiera pasarnos porque al final se pueden romper y todo eso gorro que aunque no creo que haga falta porque no creo que haya golpe porque somos al final 40 participantes aún así voy a llevar doble gorro vaselina esto no va a salvar la vida no sólo el primer día sino también el segundo y el tercer día saliendo de la natación el primer día haremos la los 150 kilómetros de bici lo haremos con el tritraje llevaremos un cortavientos por si hiciera frío que no lo va a hacer porque he visto el tiempo entonces en la bici llevaremos casco que lo tenemos aquí llevaremos gafas que llevamos dos por para un día y para otro llevaremos calcetines de no hay dolor para la bici ya no gps una luz también llevaremos unas cuantas herramientas como veis tenemos aquí las bridas y bueno varias herramientas que nos van a servir también cinta llevaremos la equipación de yulo fight esto es sólo será para el segundo día para los doscientos y pico kilómetros que tenemos que hacer que la banana del culote es un poquito más cómoda llevaremos unos manguitos para el primero o el segundo día y ya simplemente pasaríamos al tercer día que correremos con camiseta o tirantes y unos pantaloncitos con el cinturón hanker también llevaremos una visera por lo que pudiera pasar si hiciera mucho calor para cuando termine las etapas también llevaremos calcetines recuperadores y compresores recuperadoras y pasamos ya las zapatillas zapatillas correremos con las de adora con las blue side mitos fly ya sé que es una zapatilla que me va muy bien para la distancia y con la en la bici haremos solamente con las spiuc al tube rv que nos va muy bien luego tengo un vídeo preparado para la alimentación que también va a estar muy chulo y nos llevaremos también una bomba vale porque aunque tengan allí no cuesta nada llevarla ya que vamos en coche luego aquí tenemos donde llevaremos la mochila con el ordenador para editar los vídeos para que los podáis ver llevaremos también algunos calcetines para vender y todo eso una neverita portátil que nos va a venir genial y la mochila vale la mochila con toda la ropa pues de diario como habéis visto tenemos casi todo preparado la verdad es que no es sencillo organizar este tipo de pruebas a nivel de atleta porque pensar que son muchas cosas que pensar al final como os he enseñado hay muchísimas el tema del neceser que no os quiero enseñar porque no lo veo necesario que estaría la crema la vaselina crema de calentamiento puede ser radio salil por si me da algún golpe voltaren y nantium por si lo tuviese que necesitar y las típicas cosas toallas chanclas también crema de labios por lo que pudiera pasar también porque al final yo soy yo sufro mucho porque yo soy al final aquí tenemos muchísima humedad y todos los sitios me parecen muy secos y entonces me sufro mucho de labios qué más vamos a hemos cogido pues tijeras cinta americana pilas de de sobra también como os comentaba hay cuatro cosas obligatorias que nos ponen aquí en la guía oficial que es la manta térmica que la tenemos guardada que es la misma que la de trail la boya de nado que la tenemos también guardada la luz de la bicicleta que la tenemos allí que va genial y el casco de bici que ya lo habéis visto que llevamos un casco de bici normal nada de aero ni nada o sea que respiremos más cosas y esto recomienda llevar varios culotes y varios mayores pero como nosotros tenemos la doble el doble del primer día con el traje para perder demasiado tiempo y el segundo día con ya la ropa de bici ya que yo creo que el primer día es un triatlón y el segundo día es como una etapa de bici el tercer día es como una etapa de correr yo me la he digamos separado así también nos recomienda pues llevar por eso el cortavientos buf guantes cubrebotas nos pide un montón yo creo que a nivel personal creo que con un cortaviento y unos manguitos más no voy a necesitar a mirar la temperatura y son tres cuatro grados más que aquí así como mucho podríamos pasar un pelín de frío por la mañana pronto pero vamos que con manguitos y cortavientos con los puertos que hay allí no creo que pasemos frío el vídeo alimentación que aquí nos recomiendan cosas ya lo haré porque es muy específico y también algo que esta vez sí que he estado prestando atención es el tema de como tenemos asistencia mecánica que solamente no hay que eso es lo bonito de ultratric que te lo dan todo de anfisio y de todo y es una pasada vamos a llevar cubiertas vamos a llevar troche cadenas la bono cadena vamos a llevar patilla de cambio porque sé que cada bici lleva la suya ya haremos la herramienta multiuso que os he enseñado con todas salen aceite así que con todo esto ya estaría hecho lo que sería el tema de del material también nos dicen que debería llevarnos un botiquín yo ahora es que tenía ya preparado uno para trae no es tan completo pero bueno le añade un par de cositas nos pedía como por ejemplo pues vendas apósitos gases estériles nos piden también agua oxigenada nos piden tijeritas pack de frío instantáneo de fricción bueno nos piden un montón de cosas me he traído también por ejemplo cosas que aquí no pone por ejemplo el tema de de para las ampollas veis aquí lo tenemos aquí tenemos una parte del botiquín veis como una venda las tiritas llevamos también pues bueno un poquito de todo llevamos topión y llevamos como decía innantium bueno aquí aquí hay de aquí hay de todo también llevamos como decía para las para las ampollas se compil y todas estas cosas y bueno yo creo que con todo esto compresora recobre y todo yo creo que con esto iremos iremos bien esto era todo lo que nos pedía las que la guía está está web está muy bien muy formulada y bueno material hecho ahora simplemente meterlo en la mochila solamente lo llevemos en otra mochila llevaremos una mochila de triatlón dentro llevemos aquí ya sabéis la mochila de triatlón es el review en el canal yo creo que llevaremos todo allí llevaremos la ropa de calle en la clásica nuestra de salón que os he enseñado y luego la nueva que me regaló para mi cumpleaños de spirit donde que es anti robo pues llevaré el portátil la gopro y todas estas cosas micrófono para hacer entrevistas porque al final que debemos hacer entrevistas porque allí está lo mejor de lo mejor vamos no sólo de españa sino igual también se puede decir del mundo sabes que de ultradistancia entonces yo creo que estará chulo hacer una entrevistía a todos los compañeros y poder disfrutar también vosotros de ese ambiente con esto no mareo más sé que ha sido un vídeo un poquito rápido del material si tenéis preguntas preguntármela sin ningún problema yo lo tengo más o menos claro al final es un triatlón no hay que darle más vueltas simplemente yo destacaría pues eso el tema de que no está marcado de que tú tienes que seguir un track que tienes que estar con cuidadito y el tema de que no hay habitamientos y tienes que ir con un equipo que te habitué allá esas son las dos cosas que igual yo podría decir que sacaría un poquito del triatlón clásico entonces aparte de la distancia claro entonces con todo esto si te hay preguntas me las hacéis si no desearme mucha suerte y en un par de días estamos ya a tope y qué ganas tenemos tío vamos qué ganas tenemos tío vamos